No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de nuevo de esta prueba de banda uy uy espalda, espalda por el perro te hicieron mierda por pendejo cúbreme, cúbreme arriba, salieron ya los bajé mierda van por el líder monta, ¿se fue corriendo? no se preocupen por mi ya se lo perió el el marcus que huele que caro su madre hay un griseta, sacando, hay un griseta, sacando hay uno acá, hay uno acá a ver mate a uno, mate a uno que huele, huele vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no a uno a los no, no a uno a los no a uno a los o tus amigos, o tus amigos, o tu entiendes?